Los riñones se sitúan retroperitonealmente en la pared posterior del abdomen. Yacen por delante de las costillas 11 y 12. El riñón derecho se encuentra un poco más abajo que el riñón izquierdo. Para observar los riñones y los uréteres, emplearemos una disección en la cual se han retirado todos los órganos intraabdominales. Aquí se muestran los riñones. Como ya hemos realizado en otras disecciones, para una mejor visión se retira la porción inferior de la pared costal. Los riñones están rodeados por una capa de grasa que también se retira. Ahora sí que pueden mostrarse los riñones. Aquí se encuentra la aorta abdominal emergiendo a través del hiato u orificio aórtico del diafragma. Se observa la vena cava, muy distendida en este modelo. Examinaremos primero los vasos sanguíneos de los riñones, los vasos renales. Las venas se ubican anteriores a las arterias. La vena renal izquierda cruza por delante de la aorta justo por debajo del origen de la arteria mesentérica superior. La vena renal derecha, que es mucho más corta, pasa directamente por detrás para alcanzar el riñón derecho. Para observar las arterias renales, se retiran las venas de la imagen. En este modelo, la aorta y las arterias ilíacas comunes son muy sinuosas. Las arterias renales nacen justo por debajo de la arteria mesentérica superior. Las arterias renales se dirigen abruptamente hacia atrás para llegar a los riñones, que se ubican a cada lado de la gran prominencia que forman los cuerpos vertebrales en la línea media. Las ramas de la arteria y los ramos de la vena renal entran al riñón a través del hilio renal. La pelvis renal, que analizaremos en breve, emerge del hilio por detrás de los vasos sanguíneos. Luego se estrecha y se continúa con el ureter, que transporta la orina a la vejiga. Para observar el hilio con más detalle en este riñón aislado, se retira la grasa que recubre el hilio. En el hilio renal, la superficie renal se invagina formando un profundo bolsillo ovalado conocido como seno renal. Para observar el interior del seno, se retira esta parte del riñón. En el seno renal, la arteria y la vena se dividen en varias ramas, las cuales también se retiran, de modo que podamos observar las estructuras del sistema colector de la orina. La pelvis renal está formada por la convergencia de un número de amplios conductos de drenaje. Aquí se observan mejor. Se denominan cálices. Tres o cuatro cálices mayores suelen drenar la pelvis renal. Cada cáliz mayor se ramifica en varios cálices menores, los cuales pueden observarse mejor en esta radiografía de un riñón aislado en el que todo el sistema colector se ha llenado con medio de contraste. El contorno del riñón se encontraría aquí afuera. Este riñón tiene cuatro cálices mayores. Este se ramifica en tres cálices menores, los cuales terminan ensanchándose en forma de trompeta. Aquí se muestra la parte inferior del riñón que ha sido diseccionado como el último que observamos. El ureter se ha cortado muy corto. El final de cada cáliz se dilata y se une aquí, a la superficie del riñón que mira hacia el seno renal. Si se retiran los cálices, puede observarse que el final de cada uno de ellos, el tejido sólido del riñón se proyecta hacia adentro, en una cresta o promontorio, denominado papila renal. Se muestran otro par de papilas aquí. Aquí se muestra el riñón en un corte longitudinal. Todos los vasos sanguíneos han sido retirados. Todo el tejido sólido del riñón, denominado parenquima renal, está compuesto por una corteza externa y una médula interna. La médula se continúa con la papila. Hacia la punta de cada papila convergen los túbulos colectores, los cuales son apenas visibles en esta imagen. Estos se abren dentro de los cálices aquí, en la punta de la papila.